La Unión Europea está contribuyendo con la educación y la nutrición de 302.000 niñas y niños de 46 municipios del Corredor Seco y de las zonas afectadas por los huracanes Eta e Iota en Nicaragua, al aportar recursos para garantizar la merienda en sus escuelas. La contribución que brinda la Unión Europea a la merienda escolar a través del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas alcanza los 8 millones de euros, equivalentes a 9.393.000 dólares. Con estos aportes, 182.000 niñas y niños de preescolar, primaria y educación a distancia en el campo de Ginotega y de la región autónoma de la costa Caribe Norte tienen garantizada la alimentación en sus escuelas como parte de la merienda escolar regular. Adicionalmente, 120.000 niñas y niños de 31 municipios del Corredor Seco reciben un segundo plato de comida caliente en sus escuelas como parte del refuerzo de la merienda escolar que aporta el programa, promoviendo la resiliencia climática y la seguridad alimentaria de hogares rurales en el Corredor Seco, financiado por la Unión Europea e implementado por el Programa Mundial de Alimento durante el periodo 2020-2024. Durante una reunión de trabajo, el embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Pelayo Castro, y la representante del Programa Mundial de Alimentos, Georgia Testolin, valoraron el impacto de los programas de resiliencia climática y seguridad alimentaria que se impulsan conjuntamente en las zonas más vulnerables del país. Garantizar la merienda en las escuelas es fundamental para incrementar los niveles de asistencia a clase y la capacidad de aprendizaje. Arroz, frijoles, aceite vegetal, super cereal y maíz, algunos de estos producidos localmente, se transportan en camiones hacia las escuelas del Ministerio de Educación. La Unión Europea y el Programa Mundial de Alimentos tienen una larga experiencia de trabajo conjunto en favor de la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares más vulnerables del país. Garantizar la merienda escolar de las niñas y niños y la sostenibilidad de los pequeños productores y productoras es clave durante los periodos críticos de escasez de alimentos y sequía, previo a la siembra y cosecha, expresó el embajador Pelayo Castro. El proyecto en el corredor seco también incluye la construcción de cocinas mejoradas para la preparación de los alimentos y sistemas de agua para que las comunidades educativas cuenten con agua segura. Marcos Medina, Noticias 12.